El C.M. Y entonces Dex, dime cómo es la vuelta Atento a Roy, que la pinta anda alerta Es el C.M. la que trajo la merca Traficando letras, prima como en feta Y entonces Dex, dime cómo es la vuelta Atento a Roy, que la pinta anda alerta Es el C.M. la que trajo la merca Traficando letras, prima como en feta Es tan temprano y el teléfono aturde 24-7, R.A.P. de costumbre Distinto el panorama, en el paraíso es mi cumbre Aquí no existe drama, en las calles de mi urbe Atento al pinto, voy cuadrando el punto Solo gente seria, diferente el asunto Las cartas sobre la mesa, me deshago del bulto Y no me conformo, quiero para mí el mundo ¿Alore? ¿Cómo está ahí? ¿Leone? ¿Vene? ¿Está bien? Hablemos de negocios Así que activo con la cabeza fría La merca caliente llenando la alcancía Y el comercialismo vendiendo porquería Yo hip hop todo el día, haciendo de las mías La vida es una plaga formada por estrés Y solo la fumigo con lo que logro ver Lo que hacemos a diario, no es facilismo Es cumplir la meta o perderme en el abismo Paraíso de dramas y de costumbre Es la energía que se siente, directo del hunder Caminando por las calles de mi guerrero Moviéndolo todo, gozando por dinero Lapicero, el que sea, se cargó Los parlantes retumban en cualquier horario Las calles del barrio, caliente el escenario Nadie le teme a nadie, todos meten por su lado A cualquiera, se lo va acribillando No le importa, si es del mismo bando Voy directo, a acabar con el mundo Tranquilo muchachos, si es que me confundo Y entonces Dex, dime cómo es la vuelta Atento a Roy, que la pinta anda alerta Es el CM, la que trajo la merca Traficando letras, rima como un feta Y entonces Dex, dime cómo es la vuelta Atento a Roy, que la pinta anda alerta Es el CM, la que trajo la merca Traficando letras, rima como un feta Este maldito bastardo trata de meterse al territorio de Maurizio Sabes que Maurizio es un tipo razonable Solo quiere conversar con él un poco Pero este tipo no quiere escucharlo Tal vez te escuche a ti Viene a la ciudad todos los martes ¿Estás libre el martes? Si, estoy libre el martes Así pintan las cosas por acá Te puede de sorpresa la muerte llegar y suene Al descargar el gatillo así de sencillo todo puede acabar Así pintan a diario las cosas por acá Te puede de sorpresa la muerte llegar y suene Al detonar el gatillo así de sencillo todo puede acabar Así pintan a diario las cosas por acá Te puede de sorpresa la muerte llegar y suene Al descargar el gatillo así de sencillo todo puede acabar Todo puede acabar Así de sencillo todo puede acabar